¿Qué es el plan de mejoramiento educativo? Es un instrumento de planificación estratégica que le permite al establecimiento educacional organizar de manera sistémica e integrada los objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes. ¿Qué es el PME? El PME es el plan de mejoramiento educativo. Este plan está hecho para que nosotros podamos mejorar las distintas áreas del colegio para que los estudiantes puedan lograr de mejor forma los aprendizajes. ¿Cómo se aborda en nuestro colegio? Lo trabajamos a través de cuatro dimensiones que son gestión de recursos, gestión de curricular, liderazgo y convivencia. Y estas cuatro acciones se dividen en otras subdivisiones y además en acciones. Tenemos 23 acciones este año en nuestro colegio. ¿Quiénes son los encargados del PME en nuestro colegio? En relación a esto, yo soy la coordinadora del PME. Sin embargo, todos los integrantes de la comunidad educativa participan. Profesores, inspectores, asistentes de la educación, padres apoderados, estudiantes y por supuesto también los directivos. ¿Cuál es la acción que está promoviendo el Colegio Donay? Bueno, como les contaba antes, nosotros tenemos 23 acciones y la acción que estamos promoviendo en esta oportunidad es una acción que tiene que ver con Vivo Saludable. Y consta de diferentes intervenciones saludables que se hacen todos los meses, las cuales están a cargo del equipo de profesores de Educación Física. Y este mes nos corresponde el último jueves, que es el jueves 31, participar en esta actividad. En donde los invito a todas que puedan participar, traer su botella de agua, su equipo y ser partícipes de esta bonita y saludable actividad. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad educativa? Para finalizar esta oportunidad me gustaría saludar a todos nuestros estudiantes que son el eje central de nuestro colegio, de nuestro quehacer, de los planes y las metas que nos planteamos. Así que decirles que tengan mucha fuerza en Teresa, ánimo y por sobre todo que siempre tengan sus metas y objetivos bien claros, como se los tratamos de enseñar todos los años. Y para finalizar, recordarles el valor institucional y el versículo del mes que dice que más son dos que uno. Así que invitarlos a trabajar en equipo. Esa fue la nota del día de hoy, nos veremos la próxima semana. ¡Gracias!